Hola a todos, soy Lucía Pérez y desde aquí quiero desearle toda, toda la suerte a Melanie García en su próxima parada del Festival de Eurovisión Junior. Estaremos contigo mandando de toda la energía positiva el 24 de noviembre y pase lo que pase, recuerda que nos quiten lo bailado. Besos. Gracias.